Para el desarrollo de esta lámina voy a plantear en formato vertical de esta manera. Voy a mantener la lámina. Voy a desarrollar ángulos de 45, 60, 75, 30 y verticales. Estos ejercicios me van a ayudar a demostrar el manejo de ángulos y también la medición correcta sobre las líneas perpendiculares. En este caso, el ejercicio, tengo mi tablero de formato de un cuarto y el tablero, he colocado la página en posición vertical. Por lo tanto, algunos trazos los voy a desarrollar utilizando el bisel inferior de la regla T. Porque obviamente, el ejercicio lo voy a comenzar partiendo de la esquina inferior izquierda. Justo este sería el punto. Acá es donde voy a iniciar y este sería el paso 1. Luego del paso 1, me voy a la otra esquina inferior, acá, y voy a subir. Acá tengo esta medida que es la que voy a establecer. Y comienzo a desarrollar los trazos. Trazos que ya he estado trabajando, con los que ya me he estado desenvolviendo, por lo tanto, no es nada del otro mundo. Partiendo de la esquina inferior izquierda, trazo una línea indefinida. Un trazo sutil. Yo lo estoy haciendo un poco fuerte para que ustedes logren visualizarlo en el video. Luego, me voy al paso 2 y voy a medir hacia arriba 7.5 centímetros. Y voy a estar utilizando la escala 1 en 100. Luego, con esa información de los 7.5 centímetros, voy a trazar una línea horizontal. Cuando trazo esta línea horizontal y se intercepta con el ángulo de 45, ese es el vértice del primer volcán. Y bajo a 45. Al haber establecido la línea de 45 y se intercepta con la línea horizontal del margen perimetral, ese va a ser mi punto de partida para trazar líneas a 60 grados. Voy a trazar esta. Trazo una línea indefinida. Aclaro, estoy haciendo los trazos fuertes para que se puedan visualizar. Cuando ya trazo, ahí lo dejo. Y el siguiente paso consiste en tomar como referencia el vértice del volcán de 45 y trazo una vertical y trazo una vertical para que se intercepte con el margen superior. La siguiente decisión que debo tomar es ¿Dónde quiero establecer el vértice del volcán de 75? Quiero que tope sobre el margen perimetral, a la línea superior horizontal o lo dejo abajo. Ahí depende de ustedes. Y luego preparo las escuadras para establecer el ángulo de 45, de 75 grados. En mi caso, yo lo voy a dejar justo topando al margen perimetral superior y ese va a ser mi punto de partida. ¿Dónde puedo establecer el vértice del volcán de 75 grados? ¿Dónde puedo establecer el vértice del volcán de 75? De igual manera, prolongo el otro lado del volcán, trazo una línea a 75 grados, hasta que se intercepte con la línea que dejé indefinida de 60 grados. Acá lo tengo. Acá se logra ver. Esta es la línea, este es el volcán de 75, este es el vértice del volcán de 60 y esta medida no me indicaron que tanto podía quedar hacia arriba o hacia abajo. Así que depende de cada uno. Yo lo voy a establecer al ojo. Voy a borrar el sobrante de las líneas porque me interesa que el ejercicio vaya quedando completo de una vez. Inclusive, esta línea vertical le voy a reducir intensidad para visualizar bien la figura que me están solicitando. Tengo volcán, voy a comparar ahora. Volcán de 45, aquí está. Volcán de 60, acá está. El volcán de 75 es este. Para trazar la montaña de atrás, la de 30 grados, voy a utilizar donde se intercepta la línea de 75 grados con la línea horizontal y trazo 30 grados. Ya tengo la estructura. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora me voy a preocupar por analizar dónde voy a realizar las líneas perpendiculares para desarrollar o establecer las líneas de medición. Recordemos, para que la medida sea exacta, voy a tener que utilizar, voy a establecer línea perpendicular en posición contraria al ángulo solicitado. Por lo tanto, en este caso me están solicitando líneas en este sentido. La perpendicular debe quedar en posición contraria. No necesito establecer otra línea de perpendicular o de medición al centro, sino que voy a utilizar este canto. Sobre esta línea, la que hice inicialmente, ahí es donde voy a establecer las medidas. Y voy a medir de arriba hacia abajo para que el sobrante de la dimensión de la medida quede abajo. Todas las medidas se van a establecer cada un centímetro. Siguiente volcán. Coloqué papel porque, analizando la forma en la que voy a dimensionar o voy a establecer la línea perpendicular de 60, perpendicular de 60 grados es 30 grados. Por lo tanto, necesito prolongar este lado de 60 grados para poder identificar la ubicación exacta y así establecer las medidas para que me queden simétricas. Que el sobrante me quede en la parte de abajo y en la parte superior donde comienzo el ejercicio, pues me quede un tanto más simétrico. Que el sobrante es simétrico. Acá, tengo la línea perpendicular para realizar estas dimensiones y no importa que esté afuera, esto al fin y al cabo ni siquiera se va a ver, pero sé que estoy desarrollando o estoy haciendo un correcto planteamiento de la perpendicular para que las medidas sean exactas. Y procedo a medir de arriba hacia abajo cada un centímetro. ¿Por qué cambié de escalímetro? Siempre estoy utilizando la escala 1 en 100, pero este escalímetro es muy corto, por eso prefiero utilizar el más largo y que de esta manera las medidas me queden exactas. Debo establecer la perpendicular del volcán de 75 grados y dónde me conviene establecerlo, recordando que la perpendicular de 75 son 15 grados. Debo establecer la perpendicular de 75 grados. Pues puedo establecer la perpendicular partiendo de este punto. 15 grados. ¿Por qué de partiendo de este punto? Porque de todas maneras, aunque el volcán venga hacia abajo, estas líneas, ya que me están indicando según la imagen que me han proporcionado, las líneas vienen de derecha a izquierda. Estas ya no se van a ver. Por lo tanto, la medición que establezco acá se va a ver simétrica. Y por la posición del volcán, prefiero realizar la medición no en sentido de lectura, sino de derecha a izquierda, de este lado hacia acá, para que me quede el sobrante donde está el volcán que lo va a tapar. Se va a percibir como sobrante y no como error. ¿Qué me falta? La medición de la montaña de 30 grados. ¿Dónde me conviene establecer la perpendicular? Considero que es mucho más fácil establecer la línea de 60 grados partiendo de la esquina inferior derecha. Y en este caso, la medición la voy a realizar de arriba hacia abajo para que el sobrante de las líneas quede abajo y no en la parte superior. Al tener dos líneas muy unidas, muy cercanas y que todas vengan simétricas, ahí es donde se identifica que posiblemente se ha cometido un error. Por eso es que hay que tener cuidado, hay que detenerse y analizar dónde conviene más establecer cada uno de los datos. Como siguiente paso, procedo a aplicar, a trazar las líneas directamente con la plumilla que me están indicando en la imagen. Iniciando con... Acá puedo desarrollar el ejercicio en la sección que considere. Yo voy a comenzar por la de abajo y acá me están pidiendo que trace líneas a 45 grados con plumilla 0.5. Preparo todo, analizo cómo voy a colocar las escuadras y comienzo a trazar. Siguiente sección, líneas a 60 grados con plumilla 0.3. ¡Gracias! Línea 75 grados, plumilla 0.2. ¡Gracias! 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 Tuve que mover el trípode, por eso no pude grabar cuando estaba haciendo las líneas más largas. Último espacio, 30 grados, plumilla 0.05. Ejercicio completo. ¿Qué es lo que debemos considerar? Que las líneas perpendiculares no deberían visualizarse, sino que deben hacerse con un trazo casi imperceptible. Les recuerdo que coloqué papel adicional para poder continuar con la perpendicular y establecer una correcta medición. De esta manera queda la lámina completa. Sí es importante que usted como estudiante analice. La línea vertical y horizontal son líneas de construcción, prácticamente son ejes. Y las perpendiculares me sirven como línea de medición. ¿Por qué no visualizo la línea de medición del volcán de 45? Porque logré medir justo sobre uno de los lados del volcán. Y en la parte posterior solamente eran líneas verticales. Yo aproveché, no me gustó la medición, comencé a hacer la medición en la parte de arriba, no me pareció tan exacto, tan preciso. Y tracé una línea sutil en esta sección. De esa manera ya me quedo más tranquila porque tengo una mejor visualización de las dimensiones. ¿Por qué esta sección quedó más pequeña? Porque es el sobrante, al igual que esta sección diminuta es el sobrante y en esta otra igual. Este es un ejercicio básico para que ustedes puedan continuar con el desarrollo de los ángulos, la práctica de los ángulos, el manejo de las escuadras, la posición cuando vamos a trabajar con grafito y el bisel hacia arriba cuando vamos a estar trabajando con plumilla. El trazo se debe realizar a la misma velocidad. En esta lámina no me equivoqué, no tuve que borrar, no tuve que... Sí me tocó retocar porque como dos líneas no me quedaron precisas, exactas. Así que los dejo con la imagen para que ustedes puedan ir comparando su trabajo. También como estudiantes deben ser críticos, críticos de su propio trabajo. Los invito a que se suscriban a mi canal para que vayamos aprendiendo juntos y vayamos solventando las deficiencias, los vacíos que vamos teniendo. Y lo más importante es que cada uno va comprendiendo cómo es el manejo de los instrumentos, las calidades de línea, desarrollo de ángulos. Y conforme vamos avanzando vamos a ir desarrollando ejercicios con un poquitito más de complejidad. Suscríbanse. Los retomados están muy Mastero.